BALTASAR ¿En serio Apuesto BALTASAR? Ese perro No va a verlo Qué ganas de querer cagarse la vida para siempre Ya debe estar muerto Yo le he dicho Le he dicho Que no lo voy a decir Otro boludo más que lo hace Qué novedad Por cabrones como ese es que estamos cagados Por cinco minutos Todo a la mierda Ya basta Cada quien tiene derecho De joderse la vida como les da la gana En mi época Lo hacíamos hasta dos veces al día Y aquí me tienen Aguantando No es para tanto Así que pónganse a trabajar, carajo Que estamos atrasados Hey Ya saben El siguiente que quiera sentirse como un humano Solo se va al sector 3 y Escribe BALTASAR En cualquier ladrillo Ya está Dicen que se siente Super Delhi Pero de ahí no hay vuelta atrás Con lasse BALTASAR Sí Abrazar. Abrazar es siempre más caro. Necesito que te decidas de una. Espero tu llamada a la noche. Adiós. No abras, Elena. Huele bien. Sí, pero tú apestas. Es lo único que pude conseguir. Me está yendo para el culo. ¿Y eso que a ti te va mejor que a todos? Porque hago cosas que otros no harían. Ya está. Soy tu hermano. Déjame ayudar con algo. Está bien. No, 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 no. ¿Estás segura? 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 Amén.